Más informaciones, los empleados de la Corte de Cuentas de la República se mostraron preocupados por las declaraciones del expresidente de la institución, quien dijo que estaba en riesgo el seguro médico hospitalario que tienen y también un bono que recibirán el próximo mes. Ellos piden celebridad en la elección de los magistrados del ente contralor y también amenazaron con acciones de hecho si no reciben la bonificación. Carteles en la recepción de la Corte de Cuentas de la República dejan ver la preocupación que hay en algunos empleados porque desde ya se dice que no recibirán el bono que se les da en el mes de junio por la cefalía en la que está la institución. La condición de cefalía en que se encuentra la institución sí va a impactar indudablemente la funcionalidad de la Corte. Esa es una realidad inojetable. Es posible que la gasolina se vaya a terminar y que los contratos estén suspendidos porque no tenemos presidentes a este momento. Y lo que hay es una condicionante en un reglamento interno de trabajo que tenemos acá y que esta organización pasó 23 días en paro para que se aprobara. Ahí están detalladas todos los beneficios que tenemos los empleados de esta Corte. Entonces hay una condicionante ahí que primero establece el derecho. Dice que los empleados tendrán derecho a un bono en junio y que la única condición es que haya disponibilidad presupuestaria. Y es que según el presidente de la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas, el expresidente Gregorio Sánchez Trejo ha querido sacar provecho de la situación en la que se encuentran. Esta es una maniobra más. Nosotros tenemos pruebas que les podemos presentar donde ha querido manipular a las personas. Ha querido sacar firmas de apoyo acá a los empleados y indudablemente si el presidente se le dice es una coacción. Los empleados de la Corte de Cuentas piden a los diputados de la Asamblea Legislativa tomar en cuenta el perfil que ellos tienen definido para la elección de las nuevas autoridades de la institución. En cuanto a la situación de honradez, presentar finiquito de la Corte de Cuentas de la República cuando haya desempeñado cargo público de elección popular o administrado fondos o bienes del Estado. Presentar solvencia fiscal del Ministerio de Hacienda. Presentar solvencia de paternidad extendida por la Procuraduría General de la República. Presentar resolución de constancia de no tener casos pendientes ni sanciones por violación al Código de Ética de la Administración Pública. Presentar constancia extendida por la Procuraduría para la Ferencia de los Derechos Humanos que haga constar que no ha sido sancionado por violentar derechos sindicales o laborales. Y en cuanto a la situación de las competencias, presentar documentación que lo acredite como contador público, administrador de empresas o abogado de la República, de preferencia con maestría o púlgrados en áreas relacionadas con la administración pública. Ellos esperan que la elección se haga en los próximos 15 días para que la institución no entre en crisis y ellos no se vean obligados a tomar acciones de ello. Para Teleprensa, Canal 33, Salvador Martínez.